Es que él es mi primer hijo, nosotros componemos solo una familia, una familia, él es mi primer hijo, él se llama Pedro Ariel, pero solo Ariel le decimos, él es mi segundo hijo, Dani José, y mi tercer hijo, Jonathan Ezequiel, y este otro muchacho, Anderson, Daniel, y esta princesa, la princesa, la única, la única, la única hembra. Y yo que soy el jefe de todos ellos, yo ordeno ahí, yo soy el que doy las órdenes, yo soy el que doy las órdenes ahí. Y también sin dejar afuera, mi esposa, una excelente esposa, con quien convivimos en familia, ella hace unas recetas bastante deliciosas ahí para... Nuestro canal casi es... ¿La miramos cerca? Sí. La miramos cerca. Verdad, así es de que... El de ustedes creo que solo es de aventura, ¿no? De aventura, de aventura. Viene de que lugares más bonitos que nos enfrentamos, ¿vieron? Qué bueno. Nos agarra ahí la lluvia, nos... así, está bien bonita. Pero lo bueno es que son todoterrenos. Sí, somos 4x4. Sí, así es de que les hacemos una invitación a los suscriptores del canal Aventuras del río Torola 503, que puedan visitar El Salvador UHD, el canal es un canal familiar, se pueden sentar a mirar los videos con sus niños, ahí no hay palabras obscenas, ahí no hay nada de relajo, todo es sano. Ahí, este, porque eso tiene que ver mucho, también hay muchos canales que últimamente están subiendo videos un poco que dan una mala enseñanza. Este, en cambio nuestro canal es un canal sano, ahí varios nos han comentado diciendo que se sientan a ver nuestros videos con los niños en familia, sin pensar de que ahí se van a hablar vulgaridades. Así es de que... También les hacemos una invitación a los del río Torola. Sí, y ustedes pueden hacerle una invitación también a nuestros suscriptores, gracias a Dios tenemos 25.000 personas que nos están mirando nuestros videos. Ustedes pueden hacer también una invitación para que visiten su canal y se suscriban. Este, no sé quién, quién... Bueno, queremos hacerle una invitación aquí a los fieles suscriptores de El Salvador UHD, agradecerles de que tienen ellos, ustedes, el apoyo de sus suscriptores, invitarles a que nos apoyen a nosotros. Estamos apenas creciendo, pero con la ayuda de Dios... Sí, así es. Así es, poco a poco. Vamos a lograr aquella meta y también invitar a nuestros fieles amigos, suscriptores que tenemos aquí que vayan al canal de ellos a suscribirse, porque sí suben contenido muy bonito, a mí me gustan los videos de ellos. Igual, a los dos. Vaya. Ahí en la caja de comentarios, en la caja de descripciones vamos a estar dejando el link del canal de ellos para que puedan suscribir al canal. Vaya, ahí en la... Vaya, también es un... es un equipo que andamos familiar también. Ah, familiar, ajá. Sobrinos, primos... Ah, pues... Sí, sí, es... Bueno, de mi parte, agradecimiento, ¿verdad?, por estar aquí. Sabemos lo ocupado que es andar en... Sí, sí, bastante. Entonces, una muy linda familia, bienvenidos aquí a nuestro lugar. Y también, pues, ahí les dejamos la invitación a toda nuestra gente que nos está siguiendo en nuestros videos. Para que puedan ir ahí y revisar, pues, el canal El Rappador UHD. Sí, ahí les... Y ahí puedan ver sus contenidos y dejar sus mensajes, sus likes. Sí, ahí les estamos esperando. Entonces, gracias, familia, por estar aquí. Bien, así que es un placer. Sí, la vamos a pasar muy bien. Sí, aquí tenemos también a don Marcelino. Creo que... Sí, este... A él se nos había escapado presentarlo. Creo que él es el jefe, ¿verdad? Sí. Así es que... A él le deben obediencia a ustedes, entonces. Sí. Así es de que... Por los años. Verdad, por los años. Así es de que... Bien, entonces, nos vamos a encaminar al río. Sí, vamos hacia el río. Vamos hacia el río. Así es de que todos nuestros lindos suscriptores... ¿Puedo expresar algunas palabras? Sí, decirles también que, como decía él, hace muchos días hemos estado luchando de tener este encuentro. Sí, sí. Tener este encuentro y... Pero, bueno, gracias a Dios que hoy, en esta mañana, se nos ha concedido conocerles. Como les repito, a él yo lo... Como que lo he visto. Ya me había visto seguro vendiendo pantalones y camisas. Vendiendo pantalones. O sea, no me imaginaba yo que él era, ¿verdad? La primera vez ha llegado a los caminos, ¿verdad? Así es que cualquier momento los vamos a visitar. Ah, pues sí, ahí los voy a esperar. Ahí los voy a esperar para que me compren caminos. Claro. Entonces, es una alegría muy inmensa para nosotros. Bueno, gracias. Gracias. Vaya calculando las tallas. Sí, vamos a ver. Sí, ya, ya. Le voy a dar buen precio. ¡Cachada, cachada! Solo es que solo es este pequeño. Sí. Así es de que... Bien, entonces vamos a continuar nuestro viaje. Invitamos a todos nuestros amigos y amigas que no se queden. Vamos a bañar al río. Vamos a ver qué vamos a cocinar allá, pero que... Llevamos gallinas. ¡Hombre! ¡Pah! Pues imagínense. Ahí me están hablando que ella es con serie para abajo. Sí, como ella. Allí sale la mamá. Ella se va a la puerta. Así es de que vamos a ir a disfrutar de esas gallinas entonces al río. Es una bendición. Así es de que vamos ahorita entonces a abordar los vehículos. Bien, hoy ya emprendimos. Sí, emprendimos ya nuestro viaje. Miren, estas calles pasan en mitad de los terrenos acá. Aquí es un solo dueño, me imagino, porque no hay cerco, mira. De veras que... No hay cerco ni a un lado ni a otro. Esta calle es la que conduce hacia el río Torola, donde desemboca... Donde desemboca el río que estuvimos viendo allá, el río Jalalá. Eso, ahí está. ¿Quién es el que desemboca allá? Sí. Donde desemboca el río Jalalá. Yo nunca he ido a un lugar así donde se encuentren los ríos ahí que desemboquen. Sí, es bonito. Sí, es el Toro Goki, ¿sabes? No, 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 es el Toro Goki, ¿sabes? Ah, sí. Es el Toro Goki, ¿sabes? Sí, decía Jonathan Anderson que él nunca había llegado donde desemboca un río y ese río es pequeño, Jonathan. En otra vez vamos a ir donde desembocan los dos ríos grandes, que es Toro Goki, ¿sabes? Sí, ahorita solo vamos a ir donde desemboca el río pequeño, el Jalalá es un río pequeño como el del Tamarindo, algo así es, pero... Es la de Lepa con el Toro Goki, ella debe estar más bonita todavía, ¿sabes? Sí. Ya eso. Vamos allí para enseñárselos a los amigos. Sí, allí ya esos ríos ya son grandes. Sí. ¿De dónde desemboca el río Toro Goki? ¿Dónde desemboca el río Toro Goki? Sí, con lempa. Sí, con lempa, ya ahí es grande. Es muy bonita, ahí los dos ríos, ¿sabes? ¿Allí se hace un remolino, Jonathan? Sí. Sí, si se hace remolino ahí. Se hace remolino, pero yo la verdad no lo conozco. ¿Vamos a ir a conocerlo? Vamos a ir a conocerlo. Vamos a ir a conocerlo nosotros también. Ahí está un vivero eso. ¿Vivero de que está? Eh, de veras. Ahí está una. Sí, bien verde como está rezagada. Ahí está, mira. Ahí está el cañal, ven. Qué bonito andar acá. ¿A qué familia disfrutando estos momentos, pa? Hay bastante piedra de río aquí en la calle. Sí, por eso va a quedar bastante movido el video porque la calle está bastante fea. Pero vamos a continuar nuestro viaje. Hoy sí, ya casi vamos llegando a lo que es el río. Miren, miren estos paisajes, linda gente. Miren, miren de lo que disfrutamos nosotros aquí en El Salvador. El Salvador. El Salvador UHB. Mira, ahí están los cutucos. Miren, ahí están los cutucos, miren. Miren, ahí están los cutucos, miren. Abundan los cutucos. Ahí están los cutucos, miren, amigo. Qué lindo paisaje, miren, Rosita, miren. Bien, perfecto. Miren. Hola. Sí, están bien distantes una de la otra, ve. Pero... Todo es muy lindo acá. Esta bella naturaleza aquí sin humo de fábricas ni de vehículos. Puro aire puro. Puro aire puro. Puro aire puro. Es una gran bendición. Listo para bañar, Banderson. Esos arbolitos son de almendro. Mira cómo están de hojita. Sí, es fresco. Sí, es fresco, da una frescura. Vaya, aquí ya vamos a dejar la calle que viene aquí por este potrero. Ya los vamos a tirar aquí por un lado. Derechuda. Derechuda, quizás. Que ellos conocen bien acá. Hola. Ahí están los panales. Ya los pasamos, ya. Esos son los panales de los que hablamos la vez pasada. Tremenda carimbota. Así que se llega hasta el río. Ahí está el río, mira. Hombre, no se camina. Hombre, nosotros pensando que íbamos a caminar. Mire, Rosita. No trajimos nada de bebida. Por la carga. Dijimos que no la iban a poder llevar. Y mire, también va a llegar hasta allá el recargo. Sí, ahí está. Pues mire el río. Ahí está el río ya, mire. Mire. Hemos llegado. Hola. Aquí están, mire. Hoy se los van a ver de cerca. Miren. Aquí están los cutucos. Donde se saca el morro para hacer fresco de horchata. Vamos a bajarnos. Pérez, rebequita. Pérez, rebequita. Pérez, rebequita. Vaya. Este es un castillo de arena. Hemos llegado al río, así es de que vamos a ubicarnos ahí ahorita para poder disfrutar de un bonito día aquí en el río, donde desemboca el río Jalalá al río Torola.